Hola chicos, muy buenas que tal, bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos ya para el día de mañana, tenemos 10 partidos mañana de momento hoy está todo acertado, lo que pasa que hay un partido que está muy complicado, que es el de Galatasaray pero bueno, vamos a hacer el resumen que hemos tenido, en España más de 7,5 corners el rayo de momento lo tenemos con 4 corners al descanso, esta es la media, nos faltarían otros 4 el Galatasaray lo que decimos, que marca 2 o más goles, está 0-0 el Galatasaray decepción de momento, nunca se sabe, quedan 20 minutos, puede pasar de todo, pero está bastante complicado en la copa alemana Stuttgart más de 2,5, el Stuttgart está hundiendo, está humillando al Cruiser Mustard en fin, nos sirve, el bicho, el bicho metió su golito, ¿cuánto metió el bicho? 1, un golito Taliska os dije que era buena opción también, Taliska ha metido 2 goles y bueno, Cristiano dio su asistencia en fin, nos sirvió ese gol del bicho, en Australia el partido que pusimos y el que no pusimos los dos salieron, 0-4 nuestro, 2-3 el otro, pero bueno, nos sirvió, 0-4 bastantes goles, perfecto en Inglaterra en la copa, Barnsley con Sheffield más de 7,5 corners, perdón, 11 corners, perfecto Leicester más de 2,5, Leicester va 3-0, así que pues también se nos ha dado ese partido y el Helsingborg en Suecia, cornercito, más de 8,5 corners, tuvimos 11 corners, así que bueno la apuesta de sistema no se nos está dando hoy, la última vez que le hicimos por Telegram se ganó una parte, acertamos 8-9, hoy de momento el Blackburn ha salido el Brighton, fijaros que se fue 1-0 al descanso, lo teníamos 1,5 el primer tiempo y el minuto 48 nada más salía en la segunda parte, metió el gol, ese se falló el Coventry, lo tenemos 1-0, ya casi acabando, complicado, el Everton va 3-0, iría nulo, pero bueno, no estaría perdido, puede salir todavía, muchos no habrán tenido esa línea, habían jugado al 2,5 yo lo puse así para subir un poquito la cuota, el Greensby con el Seffield se ha salido, el Leicester lo teníamos 3-0 también, de momento sería nulo, pero bueno, un gol de salir, el Millwall es otro que va mal, porque va a minuto 87-01, y el Birmingham y el Crystal para los tenemos 2-0, 2-0, minuto 73, minuto 67, esos podrían dar, así que bueno, así fue hoy, para mañana algo tendremos, hay más partidos de Copa, yo creo que mañana tendremos algún partido de Copa, alguna opción así buena que vamos a buscar, o un par de partiditos, así que bueno chicos, todo lo que queréis tenerla, pues ya os digo, el enlace del canal de Telegram está en la descripción, pronto yo creo que haremos, empieza la NFL 5 de septiembre, este fin de semana no al otro, yo creo que haremos un grupo, ya el año pasado la gente que hizo que hiciéramos un grupo, hicimos muchas jugadas, así que verdad, el año pasado, opciones de jugadores en NFL, que la verdad son muy emocionantes, así que bueno, yo creo que en los próximos días lo estaremos diciendo, bueno, todos los que queréis entrar al canal de Telegram chicos, en la descripción del vídeo está el enlace, y bueno, hoy bastante bien por aquí, de momento, pues como decimos, 6 aciertos y 2 partidos pendientes, uno que va muy bien, uno que va muy mal, veremos que pasa, vamos ya para los partidos de mañana, tenemos 10 partidos, tenemos alguno en España, me gusta mucho el de Atleti y Bilbao que gana al menos una mitad, tiene buena cuota a ganar, también puede ser que gane directo, la verdad que bueno, es un equipo que de local debería de estar fuerte, lo tenemos muy abajo, solo ha conseguido un punto, gol del Crystal Palace 3-0, lo tuvimos empatando con el Getafe, el Valencia ha perdido los dos partidos, los dos partidos los ha empezado ganando, los dos partidos los ha terminado perdiendo, empezó ganando en Vigo con gol de Diego López, empezó ganando en casa contra el Barça, gol de Hugo duro, perdió los dos partidos, así que bueno, es un equipo que le va a costar, le va a costar, está con muchos jugadores jóvenes, si consigue, hombre, yo creo que descender no va a descender, si consigue mantenerse, pues yo creo que con unos años puede tener buen equipo, pero ahora mismo flojito, Eti y Bilbao, Aleti y Bilbao fuerte en casa, vamos con Eti y Bilbao, gana al menos una mitad. ¿Qué más tenemos? Atletico Madrid gana directo, Atletico Madrid siempre lo hemos dicho, de local, es una locura, perdió este partido el año pasado a final de temporada, pero venía ganando muchos partidos, perdió también con el del Barça, parece que estamos quedando mal, pero no, hubo un montón de partidos ganados, seguidos, muchos partidos, muchos partidos ganados, Atletico Madrid de local, muy fuerte, el otro día lo demostró con el Girona, le ganó bien al Girona 3-0, el Español ha perdido los dos partidos, perdió 1-0 en Valladolid, perdió 0-1 en casa con la Real Sociedad, recién ascendido, todavía viendo qué pasa, yo creo que Atletico Madrid debería de ganar este partido, vamos con ellos a ganar, esto en España, luego tenemos la Champions, muy complicadita esta Champions, la verdad, última ronda, Karabakh ya lo tiene prácticamente imposible, perdió 3-0 en Zagres, no entro ahí, no entro en el Estrella Roja Godoglin, partido que veo muy raro, si entro con el de Slavia, es una recomendación un poquito arengada, vale, una recadita, porque bueno, el Lille en principio es mejor equipo, equipo francés contra equipo checo, pero este en Lavia siempre juega bien, no, es complicado que remonte, pero yo creo que su gol lo va a hacer, lo va a dar todo para intentar ganar el partido, y de ahí si puede remontar, 2-0 perdió en la ida, y voy con el gol del Slavia, perdón, Slavia Praga marca su gol, vale, no confundir, y luego tenemos el Slovan con el Midtalan 1-1 en la ida, el Midtalan nos falló aquel día, eso fue que le pusimos que gana una mitad, pero bueno, basta que mañana le pongamos más de 1 y medio, gane el Midtalan 0-1, pero bueno, vamos con goles, dos golitos, de quien sea me da igual, si los mete uno, los mete el otro, me da lo mismo, más de 1,5 goles entre los dos equipos, nos vamos a la Conference League, tenemos al Bazaar seguir en Turquía, 0-0 quedado en Irlanda, yo creo que mañana el Bazaar seguir, tiene que salir con todo y ganar, ya la competición no es tan emocionante, pero bueno, al final es una competición europea, más de 1,5, más de 1,5 goles entre los dos equipos, yo creo que los dos goles debería hacerlos en local, si lo queréis subir un poco la cuota poniéndoselos a ellos, pues como cada uno vea, pero bueno, yo me voy más de 1,5 goles entre los dos equipos, partido en Arabia Saudí, más 2,5, no hay mucho que explicar, equipos que hacen muchos goles, en este caso vamos con el Alilal, equipo campeón, y bueno, creo que incluso el equipo visitante nos puede colaborar con un gol, vamos a verlo, pero bueno, vamos al más de 2,5 goles entre los dos equipos, ¿qué más tenemos? Australia, tenemos otro partido de Copa, donde vamos con el equipo de la primera división, que en este caso es el Pearl Glory, y vamos con goles también, más de 2,5 goles entre los dos equipos, no hay mucho que explicar, hay mucha diferencia entre ellos, y debería de haber goles, debería de haber goles, luego vamos en Austria, también Copita, tenemos a la Austria de Viena, con Eloy, Eloy, sepa Dios de qué división será, de la regionalidad central, esto es como la tercera división regional, de estas ligas regionales, un equipo que es inferior, muy inferior, obviamente en estos partidos el equipo fuerte también juega con suplentes a veces, pero bueno, yo pienso que debería haber goles, mínimo 3 goles, tampoco pedimos un milagro, así que no vamos a este partido de Oed con Austria-Viena, más de 2,5 goles. Vamos terminando, nos quedan dos partidos en Inglaterra a la Copa, que son los siguientes, el West Ham con Burnhamut, normalmente el Burnhamut siempre lo digo en la liga, son un buen equipo a los corners, el West Ham no suelo entrarle mucho, pero creo que es un partido a corner, más de 8,5 corners, misma opción, Nottingham Forest con Newcastle, Newcastle suele ser de corner, Nottingham es un poquito más variable, pero suele ser también de corners, así que más de 8,5 corners, tanto el West Ham como el Nottingham, West Ham con Burnhamut, Nottingham con Newcastle, más 8,5 y más 8,5 corners. Y esto es lo que hay chicos, ese gala Tassari no mete un gol al arco iris, la madre que lo parió, pero bueno, es lo que hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 partidos, combinarme 3, 4, como mucho, esos partidos son muy complicados, la verdad que ha habido bastante aciertos, pero son muy complicados, son muy difíciles de pillarles, la verdad que, sobre todo los de Champions y eso, antes sí me gustaban estas pases, pero son muy, 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 muy duras, muy duras, así que nada chicos, bueno, espero que dejéis vuestras, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os suscribáis al canal, si aún no estáis suscritos, ya somos 26.000, como digo, antes de que acabe el año, quiero esos 30.000 seguidores, ojalá que lleguemos, vamos peleando por ello y nada, pues bueno, ahí estamos, seguirme en Instagram, hoy teníamos también, teníamos Kikardi marcador, la misma la han quitado Kikardi, ya, la misma la han quitado, la lanza amarilla, ayer le pongo a, que es que no, le ponemos a Minguez ayer que me, que saca, le sacan tarjeta, mete gol, hoy le ponemos a este que mete gol, le sacan tarjeta, ah, no, 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 que lío, que lío, que lío, bueno, veremos a ver qué pasa en estos 15 minutos y nada chicos, pues suscribiros al canal de YouTube, seguidme en el canal de Telegram, en la adquisición está el enlace, también el de Instagram es más fácil todavía, buscad como apuesta Borja me encontrar, tenemos unos 2.600 seguidores por ahí, así que por ahí vais a guiar, así que nada chicos, porque va muy bien el miércoles, que esto muy bien, que vaya muy bien, ojalá que a nosotros también y bueno, a todo el mundo le vaya muy bien y nada, mandaros un gran saludo, que lo paséis muy bien, mucha suerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!